¿Tú eres el hermano del que amenazó a la madame? Sí, sí. Después, yo pasando de donde estaba trabajando, de que estaba presa, en el guardia, a preguntar qué es lo que pasa con la madame. ¿Es agresivo el hermano tuyo? No, no, no. ¿Tú sabías que le debías ese dinero a mamá? Yo no sabía, no, sí. Yo no vivía junto con él, yo vivía aquí a mí, no. ¿Pero tú lo vas a ayudar a pagarlo? Yo soy responsable para pagar y ver. O sea, ¿tú te vas a ser responsable para pagar el dinero a la doña? Sí, sí. ¿Tú sabías que la amenazó a ella, compadre? Yo no estaba, yo no puedo decir, la verdad, sí, yo no estaba para allá. ¿Pero el señor no trabaja? ¿No trabaja? Yo trabajo, ahí no voy a trabajar, pero yo no puedo decir. ¿Él se ha metido en problemas anteriormente? Yo no sé nada, yo no puedo decir. Yo viví hasta... ¿Tú casi no lo ves, el hermano tuyo? Yo no puedo... Yo ando, ando, hermano. Hago de... Si tiene un pueblo, yo puedo venir, pero yo no... Hago de... Ok, tú no sabes de la vida de él, tú estás para allá, por favor. ¿El nombre es tuyo? Eh... Saldemos de esta. Ok. No. No, 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 no. ¡Bien! ¡Adiós! ¿Qué pasa?